Esta es la imagen del precio que pagó el Real Madrid para clasificarse en esta jornada a los octavos de final de Champions League en su visita al Shakhtar Donetsk. Los merengues perdían el encuentro por la mínima diferencia y en la última jugada un centro de cross al área que es interceptado por Rudiger y mientras el balón iba en busca de las redes el central recibía un brutal golpe del rival que lo dejó completamente desorientado y ensangrentado. Un sacrificio doloroso que dejó al guardameta del Shakhtar y a Rudiger heridos en el campo y que fueron atendidos por los médicos de los clubes. Con este empate como lo dijimos Madrid se clasifica a los octavos de final, se mantiene en líder con 10 puntos, Leicic con su victoria 2 por 0 ante el Celtic es segundo con 6, Shakhtar tiene 5 y Celtic 1 punto. En el grupo H el Paris Saint Germain sin mes sin cancha pero en las gradas del Parque de los Príncipes empataron a unos ante el Benfica. Los portugueses se han presentado como el rival más complicado para los parisinos en esta fase de grupos. Gol de penal de Kylian Mbappé y otro también desde los 12 pasos de Joao Mario para el Benfica sentenciaron otro empate a jornada seguida para los equipos. Neymar recibió una dura entrada de Enzo Fernández que encendía las alarmas, el brasileño pedía asistencia médica por un golpe en el tobillo. Al finalizar el encuentro Neymar tuvo una serie de reacciones con el argentino, molesto por el golpe y por el boquilleo mientras Enzo Fernández aclarando que no le dijo lo que pensaba y al final todo tranquilo y quedó en la cancha. Con este empate el PSG suma 8 puntos al igual que el Benfica, Juventus perdió en Israel ante el Macaba Aifa que sumó sus primeros 3 puntos. El Manchester City de Guardiola se vio sorprendido por el Copenhague, un empate a ceros tras quedarse con uno menos en la primera media hora de partido. Guardiola se reservó a Haaland y los goles estuvieron ausentes, a pesar del empate a ceros el City se clasifica a los octavos de final, es líder del grupo G con 10 puntos, Dortmund que empató a unos con el Sevilla tiene 7, Sevilla de San Paoli 2 y Copenhague 2 puntos.